Soy Sergio Muñoz, vivo en la Ciudad de México. Soy director de cine, documentales, publicidad para televisión. Estudié antes antropología y filosofía, pero nunca quise trabajar en eso. Mi padre era un cineasta también, entonces en realidad yo siempre había querido estudiar cine, pero no lo había hecho, no sé por qué. Me asustaba. Lo más difícil del cine, en mi opinión, es justamente conseguir el recurso financiero. Hacer las películas es muy divertido, es muy bello y muy apasionante. Entonces, pues es complicado hacer los proyectos, pero es lo único que sé hacer y es lo único que quiero hacer. No quiero hacer otra cosa. En los últimos años estamos haciendo una serie grande. Son documentales muy cinematográficos sobre personas que abordamos su historia o su vida a partir de lo que hacen, de su trabajo. Pero luego se vuelven historias personales y es una serie que hemos hecho con directores consagrados como Arturo Ripstein y personas que apenas hacen, están haciendo sus primeros proyectos. Lo que a mí me enriquece y creo que enriquece al público es el talento de al menos ocho directoras o directores de diferentes generaciones. Y ahora acabamos de terminar otra serie que se llama Noctámbulos, historia de una noche, de gente que vive de noche por algún motivo. Puede ser porque es insomne, puede ser porque le gusta la fiesta, puede ser porque trabaja de noche. Hemos descubierto nosotros mismos una ciudad que es absolutamente loca. Imagínense todo lo que pasa de noche. Además de la música, me gusta muchísimo la arquitectura porque el espacio es la madre de la puesta en escena. Entonces el espacio para mí es la esencia. Yo siempre me he preguntado por qué no nací en Estocolmo, Suecia o en Roma y tuve que caer aquí. Pero aquí estoy. Y esta ciudad la amo y la odio. profundamente las dos cosas. Le tengo una aversión total a la Ciudad de México y al mismo tiempo me parece un lugar absolutamente increíble para vivir. Es un escenario natural para mi trabajo que es hacer películas. No sé si soy feliz, a veces soy feliz, a veces no, a veces sí, a veces estoy triste. Pero por ejemplo, hoy en la mañana estaba recordando una reunión que tuvimos todo el equipo con el que hicimos esta serie. Siento mucho aprecio por ellos y mucha admiración también porque son gentes muy talentosas y para mí fue un momento de profunda felicidad. Yo admiro a la gente con talento. No sé exactamente qué es el talento, pero esa combinación de sensibilidad con habilidad lo admiro mucho. Arturo Ripstein en muchos países es considerado uno de los grandes cineastas vivos hoy en día en el mundo y es orgullosamente un cineasta mexicano. Es pago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.